El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, explica que el observatorio que acaban de abrir no tendrá fines políticos porque la corrupción es algo que todos los sectores deben de combatir. Agrega que el compromiso del observatorio y de la universidad es promover la transparencia y luchar contra la corrupción, aseverando que no van a callar al denunciar. El día de transparencia y otras instituciones a finalmente poder recopilar la información y tal como lo dije, va a ser de manera independiente y en algún momento vamos a dar datos que no van a gustar, pero hoy vamos a pedir que se respeten los mismos. Es un observatorio primero universitario, segundo que es académico. Ninguna universidad que es estrictamente la academia lo tiene, ningún sector de educación superior lo ha incorporado y la diferencia más grande es que nosotros tenemos los científicos, los académicos y cada postura que se va a dar es desde la academia, no es de una perspectiva ni política ni social partidaria. ¿Qué sectores? Yo no puedo decir que la universidad compite, la universidad es una institución constitucionalmente creada y no tiene por qué competir con nadie, al contrario, más bien viene a sumar en el combate a la corrupción. Hay situaciones que no hemos avanzado, otras se han promovido, es importante el fortalecimiento de la institucionalidad, pero observamos también que no hay una comisión internacional que hoy debería de estar en el país. Entonces son de los retrasos que la ciudadanía se pregunta y hoy también como académicos nos preguntamos lo mismo. Lo que pasa es que, mire, toda instancia, todo mecanismo que venga a contarnos las costillas no siempre conviene, ¿verdad? Entonces habrá algún sector que sí evidentemente esté interesado, pero habrá otros, muchos, que no están interesados porque se les comenzará a contar las costillas. Y recuerde que esto es un tema estrictamente político, no solamente un partido político, son todos que realmente tienen el interés que no.